Presentamos, presentamos, ya nos conocen todos, hermanos, sí, sí, Horacio, Pedro, Juan Manuel, y este es el servidor de Amante. Ah, de Tiamante. Escúchame. Me comí el jamón, ahí no. Me comí el jamón, ya te comí, te comí. Tú sabes que hay gente que no sabe esto, ya. Seguro no se acuerdan, pero el señor Uribe... Baja el dedo, baja el dedo. No empieces con problemas, baja el dedo. El señor Uribe tenía un programa de televisión. Sí, claro. En Canal 11, en RBC, ¿o no? ¡Así, el 94, Pedrito! Jugabas y tenías un programa, ¿no? Sí, no, dirigía. Ah, ya dirigía. Dirigía a la municipal, claro. Claro. El fútbol desde adentro se llamaba en RBC. Pero vamos a hablar de eso o vamos a hablar clásico. No, no, ya viene el clásico, mire. O sea, te estoy diciendo que no hables huevadas. No, no, perdón, perdón. Disculpe, disculpe, disculpe. Al cual, tal cual. Disculpe, de repente, está peorado. ¿Cómo que pasa? Al cual. ¿Qué pasa, Horacio? Pero recordar es volver a vivir también. Siempre, estoy de acuerdo. Dame la mano, Juan Manuel. Exacto, profesor. Qué gusto de tenerlo en la mesa. Exacto, Juan Manuel. Recordar es volver a vivir. Así es, mi profesor. No es el pasado, no podemos hablar de futuro, pero hay que disfrutar el presente, ¿sí o no? Y el presente es el clásico. Sí, claro, claro. El clásico. Sí, 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 sí. Mira, la verdad que tú vas al estadio o no? ¿Vas a ir a verlo? ¿O ya no te da? Prefiero la tranquilidad. ¿Cómo que ya no te da? ¿Cómo que no te da? Ya va todo. Vamos a ir a bando. Bando fuerte. No, 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 no te da la... O sea, tienes que tener una pulsión que te movilice, manejar de tu casa hacia el estadio, buscar parqueo, bajarte y latear. Eso ya no me gusta. Tomarte las fotos, subir. No es que no me gusta, sino que prefiero la tranquilidad, nada más. Prefiero la tranquilidad. Compartir con los amigos, un asadito, analizar el fútbol, discutirlo y disfrutar. Ah, pero ¿pueden ver el partido con mucha gente? Yo no puedo ver el partido con mucha gente. No, no, no. Tampoco mucha gente. No, no, no. No, no, mucha gente. Máximo tres, cuatro. Exactamente. A mí sí me gusta, me gusta verlo con gente, o sea, en mi entorno, ¿no? Y ahí también hay los rivales y poder discutir un poco de todo, ¿no? Ah, pones gente que sea rival. Sí, obvio. No, bueno, empezando mi mamá, mi tío, son de Alianza, así que... Con la familia, que es lo más importante. Pero a mí... Primicia, la mamá de Vargas es de Alianza. Me acuerdo de una anécdota, cuando campeonó la U Nacional con gol de Roberto... No, perdón, de Alianza, campeón de Alianza, bueno, mi vieja nos gritó a todos en la cara. Y sabíamos que éramos hinchas de la U. O sea, chico. Sí, ya comenzó a gritar y celebrar el triunfo de Alianza. Y bueno, así son anécdotas que uno tiene y... ¿Pero hubo devolución o no? No, porque ya no, cuando juega la U no me gusta tenerla en mi casa, porque... Quiero gente así, porque después ya... Hinchas de la U, Juan Manuel, tú, ¿no? Sí, 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 sí. Tú también, Horacio, ¿no? No se dice. No, salga de la camiseta. Tú también, Pedrito, ¿no? Hinchas de la U también, ¿no? Yo soy como Horacio, ¿no? Ah, no se dice la camiseta. No, 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 no. ¿Para qué? Mira, a mí, te digo sinceramente lo que pienso siempre, ¿no? A mí me hace feliz ver buen fútbol. Si mañana Alianza gana 2-0 con un fútbol bien jugado, con un doblete de Waterman, lo que tú quieras, o si la U gana 3-1 con una buena disposición, con una irrupción importante de Concha, con un gran partido, también soy feliz. A mí me hace feliz ver que se hagan las cosas bien, que me emocione el partido. No me interesa quién gana. No me... Por mi vieja... Me identifico. O sea, no me interesa quién va a ganar el partido. Me interesa ver qué buen fútbol estás jugando. Acá hay uno para la selección. ¿Y visualizas que vamos a tener ese buen fútbol que queremos? No. ¿No lo visualizas? No, todavía. Fecha 3. ¿Y qué tiene que ver la fecha 3? Todavía falta... Ritmo, ritmo, ritmo. No, total. Yo estoy en desacuerdo. Antes de seguir con el tema, me quiero retractar. Era un clásico ganado de Alianza. No era un campeonato. Sí, ahora ya me acordé. O sea que tú piensas que, siendo la tercera fecha, están lejos de un buen nivel futbolístico. Lejos no, pero todavía no están tan cerca. El ritmo. El ritmo. Yo te voy a sustentar científicamente lo que implica una preparación y después exigir la condición. Falto que... Cállate y escucha. Cállate y escucha. Se requieren cinco semanas para obtener la condición después de la preparación. Y nosotros históricamente vivimos escudándonos de que las primeras fechas es que todavía está tomando... Estamos muy duros, muy duros. Y en Europa, ¿por qué no decimos eso? Es verdad. O sea, ¿por qué no decimos eso? Para mí, y lo digo por experiencia, a experiencia absoluta, que después, en esta tercera fecha, ya el jugador tiene que estar en condición. Y el equipo también. En la U más todavía, ¿no? Que es un equipo... Y es el mismo equipo que ha salido campeón. O sea, conocen todo. Pero con una alianza que es muy diferente al que enfrentó la U en el momento que ganó el campeonato. Ahí está lo bonito del partido. Ya, pero la misma U también tiene un técnico distinto y tiene un mediocampo completamente distinto. ¿Quién fue el mejor? Quispe. No está. ¿Quién fue el mejor contención? Ureña. No está. No va a jugar. ¿Quién es el tercer volante? Era Pérez Guedes. Ya no es. Entonces, el medio de la U, que es la parte medular y todo lo demás, es diferente. Por más que el equipo sea el mismo, hay un medio que no es igual. Es diferente, pero es mejor. Está por demostrar que sea mejor, ¿no? No sé. Ahí sí... Claro. Puede ser mejor. Individualmente es mejor. Puede ser mejor. Individualmente es mejor. Tendría que ser más fácil para la U funcionar con mejores jugadores que funcionar con jugadores que sean peores que los del año pasado. Mira, Congrado era el otro partido de Congrado. A mejores jugadores, mejor equipo, ¿no? Sí, pero Ureña, Ureña es muy importante en el campeonato de la U y es un gran jugador. Entonces, al no estar Pérez Guedes, que ya conocía la función de entre alas, y al no estar Quispe, como lo menciona Pedro, tienen a Calcaterra, de característica diferente. Y después los dos atacantes no van a ser muy bien surtidos, ojo, y visualizo el partido como lo eran anteriormente por esa capacidad de estructura que tenían en la zona de gestación. Alianza sí lo veo muy bien. Alianza es otro alianza con jugadores nuevos, pero han conectado de una manera porque han hecho un equipo en base a calidad. Mucha calidad. Alianza, me gusta esta alianza que he visto en las dos primeras fechas. Y disciplina, ¿no? Y disciplina. Regresando al tema de la U de Ureña, profe, usted que ha sido técnico, es, y futbolista en tu equipo, si te falta un jugador, digamos, tipo Ureña, y tienes un reemplazo, ¿para ti es importante tenerlo ahí a Ureña en tu equipo? ¿O puedes ponerlo al suplente, digamos, en esa posición? Y no te puede cumplir. En el análisis… ¿Pasa eso o no? Pasa, pero hay una condicionante que la tienes que resolver de manera muy simple. En función de querer ganar, si tú tienes un elemento que no te da, un elemento que vas a suplir y el que va a ingresar no te da la respuesta del que estás jugando, tienes que cambiar el sistema para tratar de sostener el equilibrio entre el atacar y el defender. La U ha sido, claro, por lo que ha estado con Polo y con Cabanías. Entonces, con los tres centrales ha sabido defender, ha tenido el ancla en Ureña, han tenido dos entrealas en Perejedes y en Quispe, y los dos atacantes en Flores. Por ejemplo… De una manera que tampoco va a estar. Es en la U. Sí, sí, sí. Alianza lo veo redondito. Sí. Alianza lo veo redondito. En ese mismo sistema tiene equilibrio en la dos fáciles de atacar y defender. Sí. Ahora, tú pones a Murrugarra por Ureña o bajas a uno de estos que ha traído la U, por ejemplo, Jairo Concha, a jugar de Ureña. ¿Concha podría jugar de Ureña? Yo creo que sí, no es un buen conector, es un jugador que puede recibir la pelota y hacer jugar a la U desde esa posición. O pones a un Murrugarra que es totalmente distinto, que es chapa, guerra y un par de piernas. Para ubicar a los jugadores, obviamente los ubicas por sus cualidades. Y Concha, para mí es un 10 o un 8. No es un volante ancla. Y recuerden el gol que hizo Cacaterra en el gesto técnico porque Concha no tiene la capacidad de marca y estaba en un lugar donde se siente un marciano. ¿Con un equipo bien estructurado como la U? No, tiene que estar, Concha tiene talento para filtrar, clarificar, tiene llegar a gol, tiene disparo de gol. ¿Cómo lo alejas de la parte productiva? Eso es lo que no entiendo. Para ponerlo a destruir, que es la parte más fácil del fútbol, ubícalo en la parte de construir a los jugadores que ataquen, que ataquen. Pero la U chambea bien en ese tema. O sea, toda su estructura chambea bien en el tema de la recuperación. En la recuperación. No hay uno que digas, por ejemplo, en Alianza hoy tú agarras y ves a este chico que vino a jugar en el medio campo. Arregui es un monstruo. O sea, va, se tira de cara, boom, pa. Ahí sí lo identificas clarito. En la U no identificas a uno así. No, pero eso hacía Ureña, ¿no? Pero el trabajo de Arregui es Arregui. Arregui, ojo, está bien, temperamental, contagia la recuperación de la pelota, pero tiene la otra propiedad de pasar bien. Porque ¿de qué sirve que tú carácterizela es al contrario? No tiene sentido. Y Arregui hace lo que tiene que hacer. Recupera agresivo y distribuye bien y respalda la acción. Listo, esa es la función. Después están los creativos. Tienen a derecha este... ¿Horna es? Cerna. Cerna. Y en el otro lado nos ha enseñado a jugar con Arrigo, con... Lagos. O Lagos. Y tres centrales que son una fiera. Entonces, por eso han armado un sistema con jugadores que, ojo, Barco y Waterman, han puesto la experiencia y la calidad que tiene Hernán Barcos, y la velocidad del otro. O sea, la combinación en gestación, en definición y en defensa, Alianza lo veo muy bien. Caballeros, aprovechando para soltarles ahí, ya que hablaron de la mayoría de nuevos fichajes. El mejor fichaje por universitario, el mejor fichaje por Alianza, ya que los han tocado casi todos. El mejor de la U y el mejor de Alianza. Lo que más les ha gustado en este inicio que hayan visto, que en tiempos, según dice... Lo que pasa es que tienes que ver todo el campeonato para que tú al final del campeonato digas, fue un buen fichaje. ¿Cuál ilusiona? No sé, yo todavía no los he visto mucho. Tengo que ver los partidos más seguidos. Mira, el uruguayo que juega en Alianza, Rodríguez, el partido que jugó el otro día, o sea, te mostró una versatilidad para poder jugar metros atrás y sacar la bola limpia, que a mí me llamó la atención. No, porque un uruguayo, los uruguayos que vienen al Perú, yo no los he visto retroceder para sacar la bola de atrás y repartir. Los he visto más arriba, haciendo un gol, distribuyendo, un 8, un 10, pero este pata jugó más atrás y jugó limpio. Sí, contra Suyana, ¿no? En Suyana, una cancha rara, difícil, mosquitos, calor, partido enrarecido. Y terminó haciendo un golazo. Y terminó haciendo un gol. Que él lo gesta y él lo define. Para mí ese, o sea, si me dices quién es, hasta ahora es este. Pero eso parte de que Alianza está bien estructurado, como dice Julio César, por eso yo decía, ¿a quién pones? ¿A Murrugarra o a un concha que pueda, en un equipo estructurado, sacarte la pelota de ahí? Yo la dejo ahí porque a veces puede cambiar mucho también un equipo cuando pones a uno que solo marca, bueno, también, o sea, Murrugarra juega, ¿no? No tiene que habilitar o ponerle un pase de gol a Dorregaray o a Issa Flores. O sea, no es su principal, lo puede hacer, pero no es su principal función. Yo jugaba con uno, el chileno David Pizarro, que era... Oh. Y te ponía, y jugaba y movía todo el campo y todas esas cosas. Claro, pero Murrugarra, si entra a jugar, no tiene que, puede, pero no tiene que, no es su responsabilidad. Tiene que dársela de la costada, a canchita, a concha, a por la banda. Pero yo sigo diciendo, ¿pero por qué eso? Si él también lo puede hacer, ¿se puede romper líneas? ¿Por qué? Porque la característica que yo le veo es más de marca. Después de que lo pueda hacer, lo puede hacer. Y si lo hace, genial. ¿Va a jugar canchita, González? Yo creo que sí, ¿no? O sea, en un clásico que si no utilizas a Cristófero González... Jugando canchita, de entregarla por izquierda en ese sistema del 3-5-2 y jugando concha, y ahí está equilibradito, ¿verdad? Ya la U ya... Claro. Entonces ya es otra fuerza, no tenía esos dos elementos en la futura formación para el día del clásico, pero va a ser, entonces es un partidito muy equilibrado. Yo sé de aquí en el cine que lo ponían de contención en la U, y no me parecía locura porque lo ha hecho por minutos o por momentos. ¿Calcaterra? ¿Es Calcaterra? Sí. ¿Calcaterra juega bien? ¿Corta bien? Sí, claro. Nunca lo expulsan. Tiene recorrido, tiene carácter, tiene inteligencia para jugar. Inteligencia para jugar. Y después, sí, no es su posición, pero digamos, versus Murrugarra o versus Concha, en una posición que no le es natural, me parecería más lógico que Calcaterra, que es bien dúctil, juegue ahí. O sea... Sí, también. Y puede jugar perfectamente titulara, ¿no? El tema es que, no sé, yo creo que nadie quiere arriesgar en clásico, ¿no? Ya vieron lo que pasó el año pasado, en la final. Entonces, es poner al que normalmente ha tenido más minutos también en esa posición. Y Murrugarra juega ahí toda su vida. Sí. Pero hace mucho rato que no juega. Pero hace mañana... Bueno, jugó el otro día, ¿no? Pero poco. Este partido tiene una interpretación especial. ¿No le parece, Juan Manuel, de lo que pasó en el torneo anterior, de lo que significa este momento, de la incorporación que... Está fresquito, además. Está fresquito. Está para sobarse. Frotarse la mano. Claro, ya jugar en el Nacional es una recordación de que hubo un lío en Matute cerrando el año pasado. O sea, jugar en el Nacional ya es un tema que te vincula con el año pasado. Hay una realidad que tiene que ver con el año pasado. El Nacional se garantiza que no se van a apagar las luces. Supongo que... ¿Dónde está generando polémica, profesor? El local sigue teniendo la potestad, ¿no, Juan? ¿A qué hora es el partido de la noche? Ocho de la noche. Ocho de la noche. Es rico horario, verano de noche, cancha rápida en la Nacional. Yo extraño los clásicos en la tarde. Los clásicos en la tarde eran pajas. Domingo. 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 Sábado no me malores el sábado. Porque me dejas sin partido el domingo. A eso voy. Claro. Yo para qué quiero el sábado, una fiesta, cuando la fiesta es el domingo. Es un gusto de hincha antiguo, ¿no? Pero le ponen música a Pepero. Salto de Night Fever. Salto de Night Fever con fútbol. Lo hice hermoso. Escúchame. Suena sabroso. Puede haber algo más hermoso que un domingo, tres y media, ya almorzaste o estás por almorzar, con el partido ahí, con la previa, con todos los papeles picados, con la inminencia del partido. Domingo, ¿no? Si me lo vas el sábado, el domingo no hay. Es que eso era Pacán cuando había dos hinchadas. Pero ese es para el que ve, ¿no? Pero el que va a jugar, espera hasta el domingo, creo que un poco... Ah, porque el jugador quiere el sábado de noche ir a su casa, pues, ¿no? No, después si ganas te vas a otro lado. Claro. El año pasado, claro. No, pero depende. El año pasado, depende, ¿ya? El año pasado, sobre el tema también de la tensión, que jugar supongo que es una tensión increíble de la espera del partido, ¿no? La cuenta regresiva. El jugador espera salir de noche el sábado, pero el técnico de repente lo sorprende y pese a haber ganado le dice, no, muchachos, nos quedamos que entrenamos a las 7, soltura y se van a su casa el domingo. Los mató. Y tiene lunes y martes libre. ¿Después de ganar un clásico? ¿Puede llegar a pasar eso después de ganar un clásico? Sí, sí, seguro. Yo creo que sí. Bueno, si lo ganas y el técnico está de humor, te deja. Te deja, pero si no y cree que le faltó algo, te guarda y el día siguiente entrenas. ¿O lo transan antes? No. Si ganamos, ojo que… Siempre hay esto de hablar hoy, profe, ya durante el mar de ganamos quiten el doble. Claro. Pero yo creo que la mayoría de veces no creo. O sea, a mí no me ha tocado nunca que después de un partido que te guarden al día siguiente. Difícil. Eso se interpretaría como un castigo. A nivel profesional no tiene por qué haber castigo, a no ser que haya extremas inconductas que te lleven a tomar esa clase de decisiones. Además, las normas las ponen antes, ¿no, profe? ¿Cómo tiene que ser? Las normas normalmente las ponen antes, ¿no? Jugamos y libre. No te dicen, ganaste, ahora sí váyanse. Es lo normal, a no ser que tengas en las próximas 48 horas otro partido que enfrentar. Ya, pero eso es diferente. Ahí se entiende que lo guarden para que se duerman bien, para que coman bien. O la recuperación que es muy importante para el desgaste del próximo partido. Si es que tienes un partido durante la semana. Sí, claro. Pero si tienes un partido de domingo a domingo, no hay forma. No, ya sería gana de fregar del técnico. No hay forma, claro. Claro. El año pasado me enteré, por ejemplo, que Chicho Salas había ganado un partido importante. Un partido importante, no me acuerdo cuál, pero ganó. Ganó y era un partido con el cual la alianza encadenaba como cuatro partidos al Lilo ganando. O sea, el momento inmejorable. Ganar, 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 ganar. Y después del cuarto partido, Barcos y un par de referentes más fueron de Chicho para pedirle, en nombre del plantel, era sábado, que los libere. Y mañana todos a las 7 de la mañana para entrenar. No quiso, Chicho. No lo digo como algo malo. Me refiero a que a veces el técnico no quiere, pues. No le da la gana de que el jugador salga a cenar con la familia, que fue la propuesta de Barco. ¿Qué te ha pasado, Julio? Ese es un tema bien picante. Es sabroso. Pero está el secreto del éxito de un técnico también. Porque, a ver, me estoy metiendo. ¿Por qué dicen no? Porque desconfía de algunos. No sé. Porque no todos son iguales. Ahí está el técnico. No sé. Los solteros, los casados, los que, bueno, quieren ir a su casa. Y cuando yo iba, yo quería ir a mi casa porque no quería concentrar. O sea, un día más y quería estar con mis hijos y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero los solteros, de repente, tienen otro tipo de ritmo de vida. Lógico. Lo primero que el jugador tiene que percibir es la confianza de su técnico y viceversa. Pero es en función de tu aptitud permanente, tu nivel de responsabilidad. Yo quisiera darte el permiso por ti, porque tú eres responsable. Pero Pedro no lo es. O sea, yo tengo que cuidar la salud del equipo, no la salud de Manuel, del equipo, que está por encima de cualquiera. Entonces, la parte interpretativa, que es fundamental en la relación, es diferente. Y por eso hay cabezas. Yo lo he dicho mil veces y ahora me toca repetirlo. Las rodillas están en las extremidades inferiores, pero no están en el lugar de las orejas. Todo tiene un orden. Y te incomoda aceptar y respetar las reglas, que es el beneficio para todos. En el submundo de los jugadores, cada uno tiene su interpretación. Bueno, el técnico tiene que tener la capacidad de encaminarlos a un propósito colectivo. Simple. No es lo que te gusta o que me guste a mí como técnico. Yo busco la salud del grupo y hay decisiones que hay que tomar. Buena esa, porque tú sabes que ese jugador tiene familia, ponte ahí. Y sabes que viene a su casa con la familia, porque el que tiene hijitos quiere estar con sus hijitos. Exacto. Con su esposa, ¿no? Ahí comiendo una cosita, una televisión, relajando, ¿no? Ahora, si tú eres soltero y además inquieto, que los hay en todo el mundo, en el periodismo, en la calle. La gente de acá es soltera e inquieta también. Y hay jugadores que también son solteros. ¿Y por qué lo mira ese Renzo? ¿Qué pasa, Renzo? No, porque ahí está, lo justo se regaló. Entonces, lo que te digo es que hay inquietudes, que es imposible combatirlas. Tienen 22 años, 23, tienen ganas de divertirse. Ya ganaron, han jugado, ya ganaron. Deberían poder salir y a veces les amarras el león, ¿no? Tienen. ¿O no? ¿Qué pasa, Juan Manuel? Tienen ganas de divertirse. Sí, claro. Todas las personas tienen ganas de divertirse en el momento que corresponda. Primero tienes que priorizar lo que significa ser primero. ¿Quieres ser el mejor? Bueno, hay un camino a seguir, pues. Entonces, si yo tengo tus considerando en cuenta, porque tú quieres estar con la familia, porque tú quieres bailar, porque tú quieres escuchar música, es válido. Es válido. Yo no estoy en contra de eso, pero tiene su momento. Y esa es la diferencia en nuestra realidad en el Perú. Primero sé el mejor, primero festeja, primero sé feliz, o perdón. Primero sé feliz y después festejas. Me estoy confundiendo. Primero es ser feliz y después festejas. Si no cumples un objetivo, si no cumples tu trabajo, es depreciación. Es sin productividad. Y yo como institución quiero productividad. El mundo de los contrasentidos. Entonces, no me digas, no sigas pensando como se pensaba antes en mis tiempos. Ya no es más así. La productividad no admite negociación. Esta es la línea con afecto, con respeto y con convicción. No por obligación. Te la pongo en el cuello. ¿A qué técnico le pediste salir y no te dio? Yo no que he pedido salir. Piensa bien, porque ha jugado un montón de años. No, no, yo tengo las cosas. Todavía las tengo claritas. Tienes que haberle pedido permiso a un técnico alguna vez. No, 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 no. Voy a contar una anécdota, Juan Manuel. Mira, estas son anécdotas que están en el baúl, en el tesoro personal. Estamos en Playson Sports. Anécdota. Yo nunca pedí permiso para estar. No. Me dediqué a cumplir las reglas y es más, el día 1986 me fui a concentrar con mi hijo, y esta es la anécdota. Me fui a concentrar con mi hijo, cosa que futbolísticamente no se deba hacer nunca. Claro. Y cometí esa locura por el tema, obviamente, de los afectos, del hijo pequeño. Julio Edson. Julio Edson, claro. Cinco años tenía él. Y el técnico me dijo, Julio César. ¿Nombre de pedido? No puede... Eduardo Solari. ¿Solari? Eduardo Solari. ¿En Colombia? No, el argentino en Colombia. En Colombia, claro. En Junio de Barranquilla. Sí, sí, sí. Bueno, en Junio de Barranquilla me dijo, esto no se puede hacer. No, profe, le pido de favor. Mi hijo no va a llorar. Quiero compartir con él. Yo estoy solo en la habitación. Que venga mi hijo. No, Julio César. Eso no se puede hacer. Y yo dije, no, profe, mi hijo. Insistí, insistí, insistí. Y el león comenzó a despertar. Y entonces agarró. Mi hijo, esto me vas a disculpar, pero no se puede hacer. Tienes que tomar la decisión. Tu hijo no puede. Ah, no se puede. Me fui, agarré y me fui con mi hijo. No me concentré. Imagínate cómo era antes. Por la falta de preparación. Los afectos están por encima de cualquier decisión del técnico. Entonces, si uno se esfuerza tanto para construir bienestar para la familia, tienes que saber llegar a ser el mejor para darle beneficio a la familia. Y esa ecuación todavía no la resolvemos. Después pedí disculpas, porque es algo que no lo debo hacer. Pero eso fue lo que hice. ¿Y te fuiste a Barranquilla a tu casa? Me fui a mi casa. Salí de la concentración con mi hijo. Ah, no se queda mi hijo. Me voy con mi hijo. Qué buena, qué rico loco, ¿ah? Qué rico loco. Sí, ya escúchame. Qué rico loco. Y le dicen loco a Vargas. Escúchame. Es una locura, ¿verdad? No sabía, no sabía, no sabía. Pero lo que encanta que lo cuentes es porque estás admitiendo que por falta de conocimiento, de preparación, de instrumentos, hiciste mal. ¿Y qué pasó? Cuéntame una cosa. ¿Te vas y has vuelto al día siguiente a querer jugar o ya no? No, la disculpa del caso, ¿no? Los dirigentes me llamaron a derecho, como tiene que ser. Yo reconocí que no era correcto y pedí las disculpas al técnico y pedí las disculpas a mis compañeros. Claro. Pero mira cómo trataba de mi afecto siempre hacerlo superlativo como tiene que ser. No me di a la otra parte. Y bueno, hice la experiencia. ¿Y el fin de la historia? ¿Jugaste o no? Jugué y hice dos goles. Anda. Chimpe, goleador, Pedrito, ¿qué pasa? No revisé la historia, goleador. Yo me identifico con el buen fútbol y el gol. Gol. Juan Manuel ponía el gol y la marca. Él era defensor, yo era atacante o generador de fútbol. O sea, te perdonó, te puso y hace los goles. Es que más que perdonarlo, comprendió y yo comprendí. Porque o si no, no hay forma. ¿Quién llamo primero? Continúa. ¿Quién llamo primero, tú o yo? Qué clave, ¿ah? Bueno, no, pues los dirigentes, peor asio. Te llaman a derecho, ¿cómo? La cabeza, ¿no? Te llaman a la cabeza, explican el tema. Después que le informaron, yo escucho, razono y tengo que tomar una decisión. La decisión genera una posición. Entonces pedí disculpas y salí a hacer mi chamba como tiene que ser. Pues salí a divertirme. Tú no me puedes quitar el privilegio de divertirme. Nosotros nos hemos divertido. ¿De titular? ¿Qué pasa, brazo? ¿Qué pasa, brazo? No, profe, porque uno dice, ¿has cometido una indisciplina? Sí, claro, indisciplina. ¿Se puede llamar indisciplina? Sí, eso es. Porque hoy día la indisciplina está vinculada a trago, a noche, a mujeres. Pero es que no soy líder, eso se ve de hace años. Claro, claro. Sino que ahora lo ven por partes, pero eso se ve de hace años. Ahora que somos más interesados, es que, uy, disciplina acá, disciplina acá. Este es indisciplinado, este es el otro, pero eso es de años, ¿no? Sí, sí. Eso no es lo que lo descubres, ¿no? Profesor, y ya que usted lo perdonaron como jugador, usted perdonó como técnico o no? Bueno, conmigo no había ese problema. Ya comenté la anécdota con el hermano Juan Manuel de ese momento. Y tengo que recordarla, ¿no? Él llegaba de Italia a los partidos de la selección, lo que yo le dije se hizo, eso es respeto, eso es darle valor al jugador, que él se lo ganó por su calidad de deportista. Él llegaba de Italia a tu selección versión 2007. Él llegaba de Italia a tu selección 2007, ¿no? Exactamente. Y porque uno ya había trabajado el módulo táctico como tiene que ser, él no había trabajado porque acababa de llegar, le dije vas a jugar medio tiempo y el segundo eres titular porque él era titular en la selección que me tocó. Efectivamente. Y cumplí, pero el hombre se iba a hacer, uy, el hombre iba a cometer el error que yo cometí y eso yo no lo podía permitir. Se ha chorado. Porque, no, no, él era lo mismo, o sea, me vino la película. Lo está comentando que ha tenido errores y por eso él dice, esto es un error y para que tú no lo vuelvas a hacer a futuro. Exacto. Y efectivamente me sirvió. A mí me sirvió cuando me dijo, no, me amargué todo porque ¿quién no quiere jugar? ¿Quién no quiere mostrarse? Así que hubo esa anécdota y bueno, después. No más la espalda, no debo ser titular en Italia. Después, pero después, ¿quién va a jugar tal? Pero después en la Copa América, cuando vine a Venezuela y me rompo el brazo, quería retribuirle eso a él. De que quería seguir jugando hasta con el brazo que esté enyesado, por la confianza y lo directo que fue en su momento. Está hablando de qué es lo que siento que hoy falta, Juan Manuel, porque hoy los técnicos con mucho respeto, no todos, obviamente, le dicen en el jugar, sos un fenómeno, ahora se vas a jugar mañana, de todas maneras, tranquilo. Y cuando llega el partido, estás en la tribuna y entonces la relación se debilita. El técnico tiene que ser consecuente en lo que dice y en lo que hace. Igualmente el jugador. Y el jugador también tiene que vencer esa tara mental, porque es una tara mental que se tiene que matar por el técnico. El jugador no tiene que matarse por el técnico. Nunca tiene que pensar así. El jugador tiene que matarse por su familia primero y por la institución que lo cobija. ¡Listo! Esa es la razón por la cual tiene que matarse. Pero acá seguimos pensando, me tengo que matar por el técnico. Si yo te pago, sí te tienes que matar por el técnico. Pero lo que paga es la institución y hay que ser agradecido en la institución. Entonces, bueno, yo siempre tuve esa interpretación. Yo nunca pensé, humildemente, nunca pensé que me tenía que matar por el técnico. Los frejoles eran para mi familia. Así de simple. Claro, claro. Aunque se ve frecuentemente, con alguna frecuencia se ve, por ejemplo, tal jugador que entró como suplente en segundo tiempo, hace el gol de la victoria y va y lo festeja con el técnico. Y con la banca, ¿no? Pero con el técnico. Se ve algunas veces, ¿no? Sí. Ese pata se mataba por el técnico. Es un tema de afiliado, ¿no? Es un tema de afiliado. Es un tema de afiliado, ¿no? Y a veces pasa que el jugador, después de hacer el gol, lo festeja con cualquiera, menos con el técnico. Son muy pocos los jugadores amigos de los técnicos, ¿no? Son muy pocos. Muy pocos. Amigos, amigos de los técnicos, jugadores muy pocos. Ustedes han visto en la edad que tienes tú, 35, Pedro 50, Juan Manuel 40. Enrique Escalera, 50, 40, 30. Ustedes han visto en la super... 60. En 66. No me quite, no me quite. No me quite los años. En 66 por cumplir 67. Antes que la cuentes, perdón que... No, no, tranquilo. Recuerda que hable mucho, hablo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Perito, tranquilo. 60, 50, 40, 30. 30, es verdad, ¿no? 5. Ahí está. O sea, pase 6, pase 5, pase 4, pase 3. Estamos completos, ¿no? Ustedes han... O sea... Claro, estamos completos. Ustedes han visto, decía, para no perder la idea, que cuando cesan a un técnico, los jugadores se hayan... Motinado. No, solidarizado, dicen, no, nos vamos todos y que lo hayan hecho. No, no hay. Porque tú lo puedes decir y no hacerlo. Claro, no hay. ¿No hay? Qué buena. Qué buena. ¿Y entonces? Sí, sí, sí. La relación, la relación, el vínculo laboral entre el jugador y el técnico es eso, es laboral. No es amical. Lo amical lo construyes en el cumplimiento de las partes en función de la institución. La institución nos cobija, a mí me vamos a dirigir, a ti por jugar, vamos a llevarnos bien. En selección puede pasar. Vamos a disfrutar. En selección puede pasar. Es que... Que no está muy vinculado al tema institucional, ¿no? O sea, al contrato de trabajo. Pero hay un sentimiento nacional. El sentimiento no es... Yo amo a mi técnico y me mato por mi técnico. Yo amo a mi país y mato por mi país. Estoy listo por mi país. Y lo mismo en la relación... Tiene que ser cordial, correcta, transparente, en buena hora. Y si es amical, mejor. Yo aplaudo a la amical, ¿ah? Aplaudo a la amical. Pero no me coludo con cosas que... Pero sí ha venido a la amical. A veces tampoco sirve eso, ¿ah? Porque a veces toman el tema amical con la falta de respeto. También, también. Y lo he visto a veces cuando das mucha confianza y todo y ya se te suben por la cabeza. Depende mucho de la personalidad del técnico. El técnico que está en su momento, ¿no? Y tú sabes que el jugador percibe cuando dice... Mmm... A este le camino en la cabeza y no... Es débil. A este lo pongo a dormir y... ¿Qué cosa? Y te mueven el camerino. Como maraca de brujo, te lo mueven. Y claro, y al jugador en profesional no se le paga para que te muevas. Si te ha tocado que venga alguien y te diga... Por ti mato, Julio César. No. ¿No? No. Si te ha tocado, si te ha tocado. No, no. Uno, uno. Te ha tocado. De todas maneras. De todas maneras. Chará, chará, chará. Chará. No. Aparte piensa algo. No se diga... Te mato. No mato por ti. No, no me llamo el que me ha descansado que digo... No, no, no. No sabía, no sabía. No sabía, no sabía. Está el hombre y está ahí descansando. Cuando se va un técnico, hay al menos del plantel 10 jugadores, 12, que están contentos. Los suplentes. Porque se va. El que no me pone, se va. Depende también. Tiene otro al que de repente sorprende y me pone a mí. Pero depende también. O sea... No digo que pase, digo que pasa, que puede pasar así. Yo juego. Y la misma posición que Juan Manuel Vargas. Veo que es imparable, potencia, patada. ¿Qué voy a estar descontento de no jugar? Pero de repente el nuevo técnico te reposiciona. Te pone en otro... No, no, no. O sea, depende de la calidad también. ¿Depende de la calidad? Ahora, si yo veo que él es peor que yo, tiene tal de todo. Ahí salta la gente. Ahí salta la gente. Pero volvamos a ver. Vamos al mundo real. Él es mejor que tú. Están en un equipo. Tú no vas a jugar por él porque él es mejor. No hay manera de que juegues por él ni un minuto. Yo estoy contento de estar en ese equipo. Pero un técnico nuevo te puede mirar a ti, ver a ti un jugador al que puede cambiar el perfil. Ya se equivocaron de técnico. Lo estoy desperdiciando. Lo pongo en la otra punta. Perfil cambiado. De repente me soluciona un problema. Ahí se equivocaron de técnico. Se equivocaron de técnico. A mí me encanta cuando Pedro habla en subjetivo. De repente. Es que el fútbol no es de repente. Sí, es de repente. No es de repente. Si chocan el palo y sale, es de repente. Y si chocan el palo y entra. No, Pedro. Pero tú tienes que tener la convicción en la decisión de que la misma te va a llevar a encontrar lo que estás buscando. O sea, si él es perfil izquierdo, yo no lo voy a poner en la derecha. Porque si me gana el fondo, no voy a utilizar la derecha. El sentido común. Entonces, estoy convencido que él, ahora si maneja los dos perfiles, es lo ideal. Es ideal. Me puedo meter en el diagonal y pegarle. Exactamente. Tienes esa opción. No ganar el fondo. No, pues. Porque la derecha te va a frenar. Pero estoy convencido y te trabajé. Yo no te voy a pedir lo que no te he trabajado, lo que no te he dado. Y muchos piden lo que no dan. Muchos técnicos piden lo que no dan. Pero ahora se hace bastante eso. Se hace bastante esto de poner un jugador zurdo por derecha. Que no ha cambiado. Porque es normal. Porque es lo que Juan Manuel acaba de expresar. Es normal. Maneja a Diabonaria hacia adentro y queda con él. Pero se hace por moda también. Ya no hay posiciones fijas. Ahorita yo no creo que haya una posición fija. Porque al técnico ya no le sirve. O sea, no quiero un jugador de un solo puesto. Todos quieren polifuncionales. Caballeros, hablando de polifuncionalidad. Volvemos un poquito al clásico. Quiero que me digan cómo imaginan estos duelos. Arriba tenemos nuevos delanteros. Está Waterman. Pero Renzo, si quieres siéntate acá, pues cambiamos la conversación. Acá de acá y de acá nomás para plantearles el tema. Quiero que me hablen de los delanteros. Porque son nuevos. ¿Qué les parece Waterman? ¿Qué les parece Dorregaray? Mira, Dorregaray ha tenido... Yo lo veo así por lo menos menos lucimiento. Porque la U ha generado menos también. En el partido de Trujillo le tiraron un par de centros buenos. Uno lo cabeceó muy bien. Otro lo erró. Y no se... No apareció. El equipo no le dio, creo yo, tantas posibilidades o pelotas limpias en las que iba a aparecer. El partido ha pasado menos. Grau se planteó bien. O sea que para mí Dorregaray ahorita es un signo de interrogación. No sé qué decirte, te juro. Soy honesto. No sé qué decirte. No sé cómo es cuando recibe con ventaja. Porque hasta ahora recibió sin ventaja. No lo puedo juzgar por recibir una bola sin ventaja en donde se llenó de pelota. ¿Y cómo generarías la ventaja, Pedro, que no la estás observando? ¿Cómo la generarías? Con los movimientos de los compañeros que juegan al engaño. O sea, por ejemplo, el pase al espacio, no a él. Porque le están dando la bola a él. Sin espacio. ¿Pero él tiene la velocidad como para ganar en ese movimiento al espacio? No. No la tiene según lo que veo. Pero podría ser, digamos, no al pie. Poquito más para allá. Ahora, el equipo se ha movido y ha... Juego de distracción, ¿no? ¿Ha generado mover la defensa rival? Grau no se lo permitió. Entonces, para mí también la U hoy día es un interrogante. Porque un interrogante que me entusiasma a pensar que va a mejorar. Yo no lo etiquetaría. No diría si es bueno o malo. Porque al final de repente hace 15 goles y no hay nada que decir. Ahora, si no la tocó. Todavía no participó en el juego. Pero sí creo que la U se equivocó en la característica del delantero. Porque es muy similar a Valera. Yo creo que Valera te da lo que te ha dado Regaray y te lo puede dar hasta mejor. Entonces, ahí es donde yo discuto la contratación. No si es bueno o malo. Por ejemplo, yo hubiese preferido, en todo caso, si tuviese parte de la decisión en la U, en su centenario, traer un delantero como Martín Cauterucho. Por ejemplo. O sea, uno que no te falla. No te falla. No te falla en definición y resuelve. En definición, exacto. Y ojo que resuelve. Resuelve la dificultad de la acción. Ese giro de espaldas y la pone. Es un gran goleador. Ese no está esperando el centro porque resolvió girarse a su perfil derecho. Y la pone donde la tiene que poner, en el lado opuesto donde se encuentra. Es un golazo. Resuelve. Pero claro. Entonces, ahí, ¿cómo así? Firmado, calidad. Me equivoqué. ¿Waterman o Barcos? ¿Waterman o Barcos? ¿A quién pondrían ustedes? ¿O a los dos? A los dos, pues. A los dos. ¿Están jugando los dos? Ese es el sentido común, ¿no? Como en algún momento estaba el muchacho, ¿viste que se llama Radia? Zabac. Zabac. Él, para mí, un gran atacante también, pero por lesiones no se pudo consolidar. Pero ahora pones a Waterman y Barco, que con sus 40 años, hay que aplaudirlo. Es un gran profesional. ¿Por qué se lesionan tanto los jugadores? Si ahora hay método científico, alimentación. Hoy hay más lesiones. Antes no había tanta lesión. O es que ustedes jugaban lesionados, golpeados, sin hueso. En mi modesto análisis, a veces las cargas, por más que tengan el apoyo científico, no es por el tema de la propriocepción. Se está saltando tanto, se están haciendo tanto trabajo de contrarresistencia que de repente no tienen la medición adecuada en el momento que corresponde. Entonces juega, maneja las cargas, te respaldas en el GPS y no estás valorando lo que por ahí el jugador dice, me pasa, me pasa, no. Hay sobrecarga y la sobrecarga genera problemas musculares o podría por el sistema de proposición de muchos saltos provocar problemas en la rodilla. Recuerda que nosotros hemos saltado, cuando nos ponían la mano así, saltábamos. Hoy día tienes derecha, izquierda, salto sobre salto, niveles. Tobogán uno, tobogán dos. Y qué bueno que sea, pero recuerda que el jugador es un ser humano, no es una máquina. Y ahí está habiendo problemas que creo deberían repasar para minimizar el riesgo de las lesiones. Pienso, ¿no? Es importante. Todo tiene su razón de ser. Yo creo que están haciendo mucho sobreesfuerzo. O sea, tú entrenas, yo creo que sí, ya entrenas en tu equipo y después te vas a un gimnasio o a otras cosas, es porque no has hecho bien las cosas dentro de entrenamiento, durante cuando, en la hora y media que tienes entrenamiento en tu equipo, porque tienes todavía energía para irte después al gimnasio. Yo creo que para mí era entrenar bien en mi equipo y poder descansar bien en el mollo. Ya si en la tarde podría ser un poquito de tren superior, pero no tocar las piernas. Muchos hacen eso, pero otros quieren. Ahora, bueno, ya, uy, no, que quiero tener la... Ah, no, 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 quieren piernas, piernas. Claro, y... Aunque la pelota al quinto bote no le den, quieren. Que me falte acá, que me falte. Y yo creo que a veces, no sé, estarán mal orientados, pensarán que entrenar dos veces, tres veces al día les va a ser muy bien. Yo creo que el cuerpo también necesita su descanso. Es que has hecho un buen trabajo en tu equipo en la mañana. Pero, ¿sabes qué, Juan Manuel? Es importante, súper importante, diría yo, el descanso regenerativo, que es la siesta. No mucho lo se hace. No, yo no siento. Y yo he hecho toda mi vida. Yo no he tenido problemas de lesión. Toda mi vida, mi señora me ha cuidado, mi familia me ha cuidado a mí, mi descanso, mis dos horas, siempre. Y estaba siempre el fresco al día siguiente. Con cargas, en Europa, tú sabes, hemos tenido esa experiencia. Las cargas son las que corresponden profesionalmente. Entonces, hoy día, los jugadores ya casi no hacen siesta. Y eso es fundamental para ese proceso regenerativo. Bueno, yo, mi opinión, yo no he tenido, yo nunca llegaba a casa, estaba almorzada. Bueno, me veía televisión y me quedaba uno de 20 y cabeceaba, porque tenía después, después ya le decía dos, tres, ya vamos a dar una vuelta. Pero, o sea, dormir en la tarde, no. ¿No? No. Todos los organismos son diferentes, pero es, o sea, fisiológicamente está comprobado, es importante hacer su siesta cuando uno maneja ese nivel de cargas profesionalmente hablando. Man, ya. Oye, escúchame, ahora estaba razonando, viniendo para acá, y decía, a veces la prensa, nosotros, especulamos sobre cómo va a ser el partido, cuál va a ser la dinámica, la tónica del partido, si va a jugar fulano de tal o el otro, y claro, jugamos a prever lo que va a pasar, a tratar de anticipar lo que va a pasar. Vale más si lo dices ante el partido, que después comentamos todos, ¿no? Después todos somos genios. Pero antes del partido valen las cosas, ¿no? Ahí valen, de verdad, decirlas. Y en ese razonamiento, creo, me parecería que tenemos poco acierto en anticipar los partidos. Yo no conozco periodistas que te cuenten el partido antes de que se juegue. Te cuentan una aproximación, una idea. Pero ni los técnicos se dan a veces con el partido que planificaron. Ni los técnicos se dan con el partido que planificaron, claro. Hablando de esas aproximaciones, ¿cómo sienten que va a caer el clásico? ¿Clásico con golpes? Ahí va, no, ahí van a dar. Justamente, o sea, al anticipo del partido. Por favor, déjalo terminar a Pedro. Quiero su pronóstico, man. No hay pausa, el señor no tiene pausa en poder entrometerse. No, pero escucha, en verdad, a veces la chuntamos bien poquito. No digo en el resultado, porque el resultado, cualquiera lo atina. Voy a la dinámica del partido, a lo que puede pasar en el partido, a lo que el entrenador preparó para el partido. Entonces, ¿ustedes no se rayan con eso? ¿De cuán poco acierto tenemos en los anticipos de los partidos? ¿En cómo van a ser los partidos? El clásico, el último clásico, para no salirnos del clásico. Arranca el partido en Matute. Ese día la Riera rediseña el equipo, ¿no? Hace 3-5-2, me parece. Sí. Ya, arranca el partido, gol de Flores. Se acabó el partido. Se acabó el partido. La U hizo la diferencia en el minuto 1 del partido con el minuto 2, y condicionó todo lo que vino después. Todo lo que vino después estaba amarrado al acierto del cabezazo de Flores en ese desborde que se hizo por la derecha. Se acabó el partido. Tú has dicho algo muy importante. Se acabó el partido, condicionó. De eso se trata el fútbol. Cuando tú golpeas primero, yo tengo que tener la capacidad, requiere de mucha inteligencia, para superar ese marcador que me es adverso. Pero si tú no tienes los argumentos para emparejar y voltear, es simplemente porque al final el otro te ganó el partido porque era mejor que tú. Y eso lo tienes que entender en el fútbol también, porque es la vida misma. O sea, todos quieren ser. Pocos logran ser. Entonces la vida es así. El fútbol es hermoso por eso. Cuando un técnico establece un planteamiento, es porque cree que es la forma de recorrer o desarrollarse en el juego para ganar al adversario que tiene sus capacidades. Él tiene capacidades, tiene fortaleza y debilidades. Yo también. Debilidades y fortaleza. No vamos a enfrentar. Tenemos que tomar decisiones cada uno en la responsabilidad de su fase para tratar de superar y aportar al equipo. ¿Puedo preguntar algo? Lo que quieras. Toda pregunta tiene su respuesta. Ya, mira. Alianza va a tener el retorno a Regui, ¿no? Sí. ¿No? A Regui va a agarrar la contención de Alianza y jugará. ¿Quién de la U va a ser el encargado de vigilar a Regui? ¿Quién va a ser el que retorne unos metros o se posicione para que ese primer pase no salga? ¿Y quién de la Alianza se va a apelar junto a la contención de la U? No sé quién sea. Pero ninguno es de hombre. Por lo menos hasta donde vimos. Ahí voy. O sea, ¿cómo va a ser esa realidad? Porque la U pondrá a Calcaterra, a Murrugarra, no sé, a Concha, al que tú quieras. ¿Quién va a ser el encargado de Alianza-Lima de estorbar ese primer pase de la U? Porque me parecería que por ahí pasa la clave del partido. Muy buena pregunta. Me parecería. No sé. Eso parece un plano táctico, ¿no, profe? O sea... Muy buena pregunta, pero de respuesta muy sencilla. Y si... El que esté más cerca, el que esté más cerca. Y si yo me... El que esté más cerca que lo agarre. Es que puede ser. Es que no, pero si yo me desentiendo de ese primer pase como técnico y tapo a los receptores, para mí no es importante. Entonces no tiene que ser una obligación. Es una posibilidad. Deja lo que salga. Él tiene que descargar en los receptores que son los que generan el problema. O que no le llegue. No, 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 no. Deja lo que él salga. También puedo la otra. Si es realmente el jugador. Si es Busquep, si es Busquep, yo sí lo taparía. Porque ya es una obligación y no una posibilidad. En el fútbol las obligaciones complican el funcionamiento colectivo. Tienen que ser todos una posibilidad en la administración del balón y en la recuperación. Punto. Lo demás juega con la mente. Y es parte del juego. Tú lo manejas también, ¿no, profeo? Durante toda la semana ven videos. Ven qué tipo de jugadores, quién rompe, quién no. Y te sientan a ver el video del partido pasado. Este es así, pero este no ha entrado. Ya sabes cómo juega. Y él va acomodando, el técnico va acomodando su planteamiento a raíz del video que vio el último partido. Y trata de presentar un equipo al planteamiento que fue el último partido. Y yo creo que ahí se va acomodando. Y el partido, como se va evolucionando, ya el profe en los primeros 20 ya va analizando cómo se va manejando el tema. Yo creo que es así el tema. Mira, el otro día, hace poquito, hace pocos días, no iba a Matuta hace mucho tiempo para hacer entrevista. Entonces, la producción del canal coordinó una entrevista con el profe Restrepo. Voy, justo me acuerdo por el video, la cita era a X hora. O sea, la entrevista era a las cuatro. Tiene que ver con el clásico, ¿no? Esto tiene que ver con el clásico. Sí, sí, claro. Ahí voy a llegar, claro. Ahí voy a llegar. Salvo que me interrumpa la voz en voz. No, escúchame. Se ha ido. Ya, pero escúchame, voy medio temprano, pero el profe modificó justamente su mirada de video. Y me mató porque en lugar de que la entrevista sea a las cuatro fue horas más tarde. Pero a lo que voy, le surgió hacer un video, no sé si largo o no, pero tenía que hacer el video, entiendo que del Suyana, para jugar en Suyana. Claro. O sea, se estudia cada mínimo de calle, de hecho, ¿no? Y en ese video que hoy día... Pero este es el equipo que te respalda, además, que te ayuda, que te agiliza el hecho de ver, 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 ¿no? O sea, ahora piden. No, pero tiene su segundo, pues. Claro. Su asistente y analista de video. Bueno, vale, ve tu cuarto a ver este video y comienza a analizarlo. De ahí va, lo disminuye y se lo muestra el técnico. En el caso de Arregui, como dijo Julio César, no es Busquets, ¿no? Yo sí le entregaría la posibilidad de que Alianza salga jugando con él. Porque que no le llegue a Serna, ¿no? Porque ese sí, individualmente, te mata. Que no le llegue a Diarrigo al espacio porque te mata también en velocidad, en habilidad. ¿Juega Diarrigo en lugar de lado? Yo creo que sí. Creo que sí. Por lo que hizo. Entró y entró muy bien. Productividad. Ahí está. O no, productividad. Eso es lo que cuentas. En una jugada y su paseo. Entró, está en el video. Está en la edición. Participó. Pero además, hizo... ¿Por qué? Porque yo en Lagos veo un jugador más lineal. Diarrigo entra, en diagonal, va, se mete. Y de hecho, la jugada es así, ¿no? En diagonal. Pero ¿quién marca mejor? ¿Quién marca mejor? Claro, porque cuando la tiene Alianza va a ser más diagonal o versus más lineal. Pero cuando no la tiene... O sea, ¿quién tiene más oficio para tapar la subida de poro en ese lugar? Yo vería ahí el tema de velocidad. Ya que tenemos calar aciertos, vamos a hablar de nuestro auspiciador. Porque si no, esta mesa se levanta, caballeros. Así que vamos con las menciones, con las apuestas. Gracias a playzonbet.com. Tu zona ganadora. Les voy a contar un poquito las apuestas que tenemos para el Clásico. Ustedes me van diciendo qué les parece a medida que vamos avanzando. Alianza Lima gana. Cuota 2.31. El empate para 3.05. Y Universitario 3.28. El ambos anotan 2.08. Acá están saliendo las cuotas. Pero claramente, ligeramente favorito Alianza Lima. Quizás por un tema de localía. No sé si alguno de ustedes se animaría por uno de estos resultados. Pedro. Se me rompió la bola de cristal. La verdad que es complicado, ¿no? Porque si fuera fecha 9, te diría, hay un patrón de resultados de Alianza que derecho, 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 versus una U que de repente no viene bien. Y uno dice, favorito Alianza. Igual, fecha 9. Viene la U ganando. Alianza viene así, digamos, una secuencia medio extraña. De empate, derrota, ganar, ganar, empate. Te diría, el patrón es distinto. Entonces, en fecha 3 no hay patrón. Hay dos partidos. Yo no te puedo decir hoy día, sí, este equipo es favorito porque he visto dos partidos. Pero con el mismo patrón. Los dos tienen seis puntos. Está bien. Pero con rendimientos distintos. Y en todo caso, digamos. O sea, yo no te puedo decir. A ver, tú miras Alianza. ¿Tú podrías anticipar los cambios de Alianza? Hoy no. Los cambios típicos. ¿Cuál típico si jugaron dos partidos? En la fecha 9 te puedo decir, Alianza no juega fulano, va a entrar este. Si mueve tal posición, lo cambia de posición, entra el otro. Hay un patrón de comportamientos repetitivos en las fechas anteriores. En la U lo mismo. Hoy. Eso no lo puedo saber. No tengo idea. ¿Quién me planteo puede tener el técnico de Alianza? Dame uno, Pedro. No tengo idea de lo que pueda ser el técnico de la U. No tengo idea. ¿Quién gana, hermano? De una vez. ¿Quién no sé? Dame uno, Pedro. Juegatela, Pedro. Juegatela como en playsonbet.com. Quieren que adivinen. No voy a adivinar. Se me rompió la bola de cristal. No sé. Yo te puedo decir un comentario con el respaldo de lo que es un patrón de comportamiento del equipo. Ahora, en fecha 2 te estaría vendiendo humo. No te puedo decir, gana fulano. ¿Por qué? Horacio, ¿te animas tú a decir la pena? Perdón, un ratito. Playsonbet, por favor. Apuéstame. Apuéstame. 10 por 100. 10 lucas, 10 lucas. ¿A cuál, profesor? 10 lucas. Gringas. Al empate, ¿ah? Oh, perdón, perdón. Para mí va a ganar alianza. Sí. Alianza. Yo me quedo con el último clásico. Empató alianza en el Monumental y supuestamente estaba favorito en Matute. Y la historia fue diferente. Ganó la U. Así que yo me voy a la U. 1 a 1. Horacio. La U, la U. Para mí era la U. 2 a 1, Pedro Eloy. 2 a 1, empate. No, 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 va a terminar 3 a 1 porque los 3 son de la U. Si los 3 son de la U. Va a terminar 3 a 1. Yo no soy de alianza, yo soy de Cristal. Yo soy de Cristal. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Claro. Sí, sí. De linchado. O sea, si yo la veo como, lo veo como el campeonato pasado que campeonó la U, yo la veo así. O sea, llegan, los dos llegan nuevos, pero la historia no cambia porque la U viene motivado y su centenario y quiere hacer las cosas bien y quiere que siga esa visión que ganó en Matute y por qué no en Nacional. Lo que menciona Juan Manuel es muy, muy considerable, pero quiero decir dos cosas puntuales. Si tu historia es superior a la mía o fue superior a la mía ayer, yo hoy quisiera superar tu historia. ¿Cierto o no? Entonces, a partir de ese razonamiento, alianza y U, ¿por qué va a ser un partidazo? Porque emocionalmente, ¿los dos están fuertes? Sí. ¿Los dos tienen sus capacidades? Sí. ¿Los dos van a jugar para ganar? De acuerdo. Por eso es confrontación de capacidades, no de voluntades. Entonces, ¿cuál es la condicionante? De que yo veo, en estos dos partidos que son insuficientes para Pedro, yo veo... Está bien, está bien y se respeta. Yo veo una alianza más articulada que universitario. Y eso no significa que por ese aspecto me vas a ganar. Tampoco, porque son seres humanos. Y yo prendo aquí y allá, fácil pues. Pero el jugador de fútbol no es así. Piensa y siente y en el día del partido puede pensar y sentir algo diferente a lo que ha venido trabajando. En ese lado, la U tiene el respaldo del 2023 jugando así todo el año casi. Cambio de técnico. No, pero digamos que mantiene la base de lo que fue el 2023. Tienes razón, pero si sigues... ¿Son los mismos jugadores? Casi. Casi todos, ¿no? Pero no son los mismos. Pero los que llegaron son mejores. Bueno, ya hay un casi. ¿En alianza son los mismos el año pasado? No, varios diferentes. Y entonces, ¿tienen que ser diferentes? ¿Puede ser la variabilidad? ¿Te animas por un resultado o no? No, 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 no. Ninguno. Dilo, di lo que quiere decir. Se arrugó. Ahora, la U. Dí que quieres decir la U. Sácate la camiseta igual que Juan Manuel y que Horacio. Sácate la camiseta. El señor dijo la U, la U, empate, ¿no? Ya está. No, yo dije alianza. Gana alianza. Y soy de Cristal. Yo soy de Cristal. De cariño por ti voy a decir que gane alianza. No, no, no. Gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. Me estás convenciendo. Solo para decir que no es de la U. Solo para decir que no es de la U. No, no, exactamente. Él no quiere decir que no es de la U. O sea, yo digo una cosa y el señor Simevan me lee el subtexto. O sea, adivina lo que es mi corazón. A pie de tu página. 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 Para que te animes. ¡Evidente, evidente! Para que te animes te voy a soltar la supercuota íntima exclusiva en playsonbet.com para nuevos jugadores con claramente un stock limitado. Alianza Lima gana. Y Cecilio Waterman anota. Paga 10 veces tu apuesta. Ya. Así que te la estás jugando, Pedro Eloy. Ya sabes qué puedes hacer ahí. 10 veces tu apuesta. Ya. Y para el otro lado, para Loco y para Horacón. Universitario gana. Y Dorregaray anota. 10 veces tu apuesta. Así que para los que estén viendo este video. Hinchas cremas. Hinchas íntimos. Si se la quieren jugar. Juéguensela en playsonbet.com. Juéguensela como Pedro se la jugó por Alianza. Que haya goles. ¿No? Que es un partido con, obviamente. Que haya goles. No me refiero a 1-1. No, 0-0. No, no. Goles. O sea, quiero. No, 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 Perito. Disculpa. ¿Para qué vas al estadio? No, no, no. Es que tú te diciendo que haya goles. Banalizar tácticamente. Yo prefiero agregar. Primero que haya, que haya, perdón, buen fútbol y que vengan los goles. Ya. Los goles pueden caer casualidad, error y muchas cosas. No importa. Pero cuando hay buen fútbol, no. Es lo que disfrutamos. Que haya buen fútbol, que haya muy buen fútbol y como la consecuencia del mismo, vengan los goles. Yo agrego a lo que tú has dicho. El buen fútbol, que es lo que dijiste al inicio, y ahora renunciaste. Sentí que renunciaste al buen fútbol. No, no, no. Dijiste que haya goles. ¿Me equivoqué? Primero. No, no, no. Primero goles. Que haya goles. Hay que elegir. Primero goles. ¿Buen fútbol o goles? Goles. Está bien. Consecuencias. Claro, lo entiendo. El buen fútbol te ayuda a conseguir los goles. Sí, claro. El fútbol no es como sea. El buen fútbol te ayuda a conseguir los goles. El buen fútbol puede ser un equipo nomás, profe. Puede ser un equipo nomás, el buen fútbol. Yo prefiero que haya goles. Sí, lógico. Porque desequilibra. O sea, si uno está metido atrás, gol. Ya fuiste, caballero, cambia. Claro, cambias. Ya te hace espectáculo. El gol modifica la dinámica del partido. El gol rompe con el partido. Es un poco lo que puede modificar esto de la tarjeta azul. La tarjeta azul te puede modificar los planteamientos. Tú puedes estar muy metido atrás, pero en la otra le quitan 10 minutos a un jugador. ¿Qué vas a hacer? ¿Se ha ido metido atrás? No. Ya puede salir. Le va a dar un poquito de vida, quizás. Pero el Manchester United ha renunciado al buen fútbol cuando ha estado debajo del marcador. No. Yo no he visto eso. No, pero estamos hablando del Manchester. Total. Pero referencia. Ahora estamos hablando de nuestro fútbol. Particularmente, y soy muy respetuoso de todas las opiniones que son válidas, yo apuesto por el buen fútbol y que siempre intento que la consecuencia de ese buen fútbol sea los goles, que es la razón del juego. Sí, es el ideal. Mi razonamiento. Es el ideal, claro. Ya que hablamos de fútbol internacional. Bienvenido al fútbol peruano. Profesor, ya que habló de fútbol internacional. Una pausita para hablar de fútbol internacional. Habla con Renzo, ese man. Está como el póker, cada ocho minutos cae la ficha. Hablemos de Champions, ¿le parece? Profesor Pedro. Pedro. ¿Lo votó usted con su baño? ¿El baño? Sí. No. No. Ratito, ¿eh? Ratito. Ahí está. ¿Venga esa maleta? Está bonita, ¿eh? ¿Venga esa maleta, no? Claro. Grandeada, ¿eh? Grandeada. Con Playz on Bet. Les voy a contar, la maleta no es gratis. Claro, hay que comprarla, ¿no? Lo que pasa es que hay una promoción extraordinaria y que está desde el año pasado. Horacón es testigo de eso. Una promoción muy bacán. Mira, viene la Champions. Playz on Bet va a premiar a cuatro ganadores para llevarlos a Múnich a ver la Champions. Obviamente a la casa de Claudio Pizarro. O sea, a la localía de Claudio Pizarro. Bayern de Múnich contra el Lazio van a jugar. Primero van a jugar el 14 y luego la vuelta después. Y la promoción es muy buena porque quien apueste en Playz on Bet, ya sea en la Liga 1, quien apueste en, vamos a decir, la Liga Española, donde quieras apostar, esa apuesta te va a dar una opción de ganar estos cuatro premios. Cuatro ganadores son... A Múnich. Todo pagado. Todo pagado. Avión, hotel, traslados. ¿Nosotros podemos participar también o no? Puedes participar. Puedes participar. Pero el tema es, por cada apuesta tienes una opción para poder ganar estos cuatro pasajes. Cuatro invitaciones a Múnich. Hermoso. Va a estar Claudio Pizarro por allá, lo van a poder, este... Te va a llevar de la mano, Claudio. O sea, aparte de estar en el estadio, podemos compartir con Claudio. Claro, pues, mínimo. ¿Tú crees que él, estando cuatro ganadores por Playz on Bet, estando allá en Múnich, no va a tener la iniciativa y la alegría de decir, muchachos, vamos a comer una cosita, vamos a comer unas fotos? Es verdad, es verdad. Porque cuando nos fuimos a Chile a ver a Perú-Chile, cuatro se fueron conmigo. Se fueron a Chile. Claro, estuvimos en Santiago. ¿Te acuerdas que nos encontramos? Así es, Cavieros. Cumplimos con la mención de Playz on Bet.com, que te lleva todo pagado a Alemania a disfrutar el partido de vuelta de la Champions. Solo quedan pocos días. Solo quedan cinco o seis días, más o menos. Seis días nos quedan para participar. Solo seis días. La promo muere, obviamente, el día... Suma seis días. ¿Cuánto vamos? Nueve. Estamos nueve. Quince. A la quincena. A la quincena. Recuerden que apostando en el Clásico, en realidad pueden apostar en lo que desean, pero aprovechando el Clásico, apostando en el Clásico, desde 20 soles ya están participando por opciones. Además decir que con pago efectivo son cuatro opciones que pueden ganar. Y en el Casino también tienen tres opciones. Así que, a los que les guste el Casino, los que quieran apostar en el Clásico, aprovechen e ingresen a Playz on Bet.com y en el banner de la promoción van a poder participar por este viaje todo pagado. Ya viajamos alguna vez con Juan Manuel a disfrutar allá del partido contra Chile. Ahora nos vamos con cuatro ganadores todo pagado para disfrutar, pues, lo que llamamos la experiencia. Porque no me han mandado a mí a Europa y en vez de a Chile. Mira, elige un partido, mira. Bueno, hay tres partidos con italianos, ¿no? Lazio contra Bayern de Múnich, ya dijimos. Está el Inter, Atlético de Madrid. Ese partido pinta para bastante bueno, muy táctico, ¿no? Y Napoli-Barcelona, otro partido lindo de ir a ver. Yo me iría a Napoli, ¿ah? Sí, claro. Una ciudad muy linda. 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 Tuve la suerte de conocerla alguna vez. Un caos total. El centro de la ciudad parece... Es caótico lo del centro, ¿no? Es antiguo. Yo qué les cuento a ellos, ¿no? Ellos saben más que uno. Pero me gustó mucho las afueras de Napoli. De Nápoles. Las afueras, donde está el mar, la playa. Es impresionante, cuñado. Es impresionante. Pero... Impresionante. El partido Napoli-Barcelona... Sí. ¿A quién ves como ganador? ¿O a quién ven ustedes? La verdad que este Barcelona me da más dudas, ¿no? Y se juega en Italia el primer partido. ¿No? Y Nápoles es una localidad complicada, ¿no? Es el vigente campeón, pero dejó de jugar de la misma manera que con la que salió campeón, ¿no? Sí. O sea, no es ese equipo campeón. Es otro. Pero el Barcelona tampoco, ¿no? Porque está dándole espacio a sus jóvenes que en el tiempo se van a consolidar y volverá a ser el Barcelona, que fue cuando lo tuvo el Ted Guardiola, que fue, creo yo, en su curva productiva, a la mejor, ¿no? Sí. Es un fútbol exquisito. Jugar el equipo, la selección que juega y no deja jugar es la mejor de toda la historia, como lo hizo Argentina contra Francia, que fue un partido espectacular. 70 minutos después lo jugó a la Francia y creo que fue uno de los mejores finales que hemos visto en todo este tiempo de fútbol. Así que es lo que queremos aplaudir. Buen fútbol y muchos goles, que es lo que tú, Perito, te habías quedado enamorado con los goles y te desentendiste del buen fútbol. Mira, me gusta ver, tratar de entender un partido. Esto ya es una cosa de cada quien, ¿no? A mí me gusta tratar de entender el secreto del gol también, ¿no? O sea, ver qué cosa está detrás de las cosas que ocurrieron para que ese gol llegase. No solamente por inspiración, por un buen centro, sino qué movimientos precipitaron el gol. Qué movimientos hicieron que tal defensa no se pudiera acomodar para frenar esa posibilidad de gol. Me gusta razonar eso. Sí me gusta. Sí me gusta ver lo táctico. Me gusta analizar o tratar de... A ver, analizar no, quiero cambiar de palabra. Es muy pretencioso decir analizar, ¿no? No soy técnico de analizar. Pero también es cierto que... No, no, es que ustedes viven en el mundo del análisis también y lo hacen bien. A ver, me gusta tratar de entender el juego. Eso me gusta. A veces, profesor. A veces, a veces. Oye, hablando de eso una vez... Usted que está el loco acá. No, ellos lo juegan, saben, saben. Nosotros también tenemos nuestras anécdotas. No se van a acordar. O sí te vas a acordar. En Chile, Copa América, yo trabajé en el comercio de esa época. Y en el comercio había una nota habitual que hacíamos uno por uno. O sea, era ponle nota. Que le poníamos nota a los jugadores y decíamos, defendió bien, marcó mal. Yo me tocó hacer Perú-Chile. No, Perú-Bolivia. No me acuerdo qué partido fue. Ya. La primera fase. Vargas, cuatro puntos. ¡Uh! Lo mataste. No lo maté, pero cuatro. Cuatro puntos. ¿Cómo que no lo maté? Cuatro puntos. Lo está dejado. Claro, Manuel. Eso está bien. Bueno, Manuel, miren lo que dice. No lo maté, pero le puse cuatro puntos. Mira, mira, pero para abajo. Escúchame. Al día siguiente, vamos al entrenamiento en Temuco. Pues en Temuco era. Temuco. En Chile, claro. Con Gareca. Y yo estaba distraído, pero se para hablar. Nunca se paraba a hablar. Se paraba a hablar con la prensa. Ahí salían y hablaban. Ahí nomás ponías micrófono. Antes no había mucho lío. Y yo con mi celular, pensé que iba acá. Con mi celular, estaba ahí cerquita. Y te distraes porque van saliendo otros jugadores. Y de repente, pum, desapareció mi celular. Me lo había quitado, boom. ¿Me lo quitó? Puta, que me has puesto cuatro puntos. No seas pendejo, boom. Yo juego bien. Mira, mira, mira. Qué buena, nerd. ¿Qué puta madre? O sea, te censuró. Claro. Hasta el final. Oh, ya, Juan Manuel, mi celular. Ya, ya, toma, toma. ¿Cómo hay cuatro puntos? Pero, o sea, pete. ¿Lo subí al micro? En bro. Lo subí. Claro, claro. Que lo abrazaste con cariño. Pero fue broma, broma. Pero bueno, sí. Claro. Así se entiende. Mira, tenía su molestadita. La próxima, ya sabes. De los puntajes no obvios, ¿no? O sea, de siete para arriba, indudablemente está bien, ¿no? Seis es un lo justo. Hizo su trabajo. Hizo su trabajo. No es. No destacó. No destacó. Seis es un puntaje Perú-Brasil. Fue normalito. Lo perdimos en el arranque. Sí, Perú-Brasil, claro. Perdimos. ¿Por America? Claro. Que hace el gol el Cholo Cueva 1 a 0 y después nos voltean. Nos voltean. Que al vínculo tiene que hacerle el foul a Neymar y no le hace el foul. Y no le hace. Pero te digo más. ¿Te digo más? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿El inicio? Sí. La fecha 1. La fecha 1. Perdiendo, sí. No, pero yo ahí salí yo faltando. Saliste y perdimos. Y justo salgo y ya se... Por eso te puse 4, pues, porque no jugaste completo. Sí, sí, sí. Ah, en ese partido. Tú hablas de ese partido. ¿Tú hablas de ese partido? Sí. No, pero sale él y perdemos. Iba 1-1. Y jugando bien, Perú, ¿ah? Jugando bien. Jugando bien, sí. Sales tú y al toque nos hicieron el gol. O sea, que mal cambio. Sí, mal cambio. No, pero me sentí mal. Sí. ¿Se acuerda de que jugó uno lesionado? Sí. Con Venezuela. Cuando yo jugué con Venezuela. Lesionado. Lesionado, lo terminé lesionado. Igual que Claudio, creo. Y de ahí se fueron a Uruguay. Sí. Y yo terminó rompiéndome el aductor. Claro. Y no me llamaron más. O sea, no se acuerdan de lo bueno. Eso influyó el puntaje de Horacio, porque te puso... No, eso fue la mala referencia. No, eso fue el inventory. Ya ahí no ponía puntos. Mira, 6 puntos es normalito. Normal no es nada de este lado. No, 5 es... Si no estabas tú... Casi cumple. Para mí casi cumple. 5 es... No, o sea, para mí. No, no, no. Para mí casi cumple. Pero un 6, un 6. 6 es cumplió con su trabajo. Mira, tú tienes... 6.5 bien, 7 puntos muy bien y 7.5 excelente. Hay partidos que tú también tienes que analizar. O sea, tú estás dentro del campo, tú sabes muy bien eso. Hay partidos que tú puedes ir y hay partidos que no puedes ir. Por supuesto. Porque te ponen un pata acá. Claro. Te hago acá que tú como puedes salir. Yo me quedo William, creo. Me gusta, ahí va, venía. O sea, que era un ida o vuelta. Yo me hacía... Cholito, pégate, ayúdame a marcar. Yo me quedo acá. Cuando tú cumples en lo defensivo, es 6. El técnico de ese momento... Cuando aportas a lo ofensivo... O sea, si el ciego tuvo 10, entonces... Mira, mira, mira. Ahí está, buen punto. Pero escúchame, no le pongas este... Déjalo en la calificación. 1 a 10 es. 5 es normal. 6 ya es bueno. 4 mal. No, sin destacar. 5, no. No, 5 es... 5 ya es... Si no estabas, ya te importa. Claro, claro. 5 es, para mí... Si no estabas ya... Para mí un 5 es. Si no venías, no pasaba nada. No, ese es 1. No, 4 flojo. 3 mal. 2 desastre. Claro, claro. Eso no ocurre. Para abajo es así. Para que te pongan 2, tienes que hacer un pata que metió 3 fouls. Lo expulsaron al minuto 20. 2. Solo le embarró en el partido. Foul, foul roja. Chau, 2 pues. 3. Ahora, 4 es... 1. Es malo. Es malo. 1 mejor ni digas. 1 no debe estar. 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 Lo voy a salvar ahora, el de los 4 puntos para sacar el tema. Pedrito, a ver si te quieres animar. Por esta sí te vas a animar. Campeón de Champions. Dame un campeón de Champions. Campeón de Champions. No seas loco. ¿Has escuchado lo que te dijo? Por esta sí me vas a animar. ¿A qué te refieres? Me parece que con el clásico tuvimos que hincarlo, ¿no? Tuvimos que hincarlo para que... Mira, para mí, en realidad, el mejor fútbol lo juega el cine. Pero no me parece que digas, por esta te vas a animar. Claro. Claro. Me sorprende, a mí me sorprende. Que me agarro frío, la verdad. Pero en esa, te juro, me bloquea mucho el tema de los puntajes. Porque, claro, se dice, son subjetivos. Sí, pero para mí un 5 es, si no venías no pasaba nada. Y en el tema que dice Juan Manuel, Juan Manuel dice una cosa muy... Para mí se recontraplica en el clásico, que es, yo voy si puedo ir y tal, ¿no es cierto? Yo puedo ir, voy. ¿No es cierto? Si no puedo ir, estoy arriesgando mucho. Para mí, clave, clave en el partido va a ser el lado de Serna, el lado de Alianza donde está Serna, es el lado donde va a jugar o bien Cabanillas o bien Portocarrero. Este ecuatoriano que juega bien, que corre bien. Ahí va a haber un duelo bien bacán. Entró bien. Entró bien y entró, ¿sabes qué? Haciendo lo que no hacen muchos, que es, ¿no? O sea, haciendo figuritas, confundiendo al que lo marca y teniendo potencia física. Se entra bien, yo creo que ese duelo va a ser este... Como que fundamental para ver el partido. Y así va a ser por el otro sector también. No sé. Por eso va a ser muy cerrado el partido. Ah, este, Polo versus Darrigo, digamos, ¿no? También, ¿no? Claro. Va a estar bueno el clásico en ese sentido. O sea, cuando hay individualidad que se puede destacar, tú dices, por aquí puede pasar el partido. En los duelos. Y los dos tienen un potencial humano interesante. Yo agregaría ahí algo que es fundamental en estos tiempos. En la incorporación del pressing para la recuperación de la pelota y posteriormente su administración, hay que tomar las decisiones. En el momento justo que del esfuerzo que genera la presión, encuentre lo que busco. Recuperar la pelota y ojalá hacer gol. Y los equipos no lo hacen. O sea, cuando tú corres mucho y no recuperas la pelota, tu esfuerzo es improductivo. Cuando tú corres en el momento justo y recuperas la pelota, ahí es productivo. Y revisen. Porque cuando uno juega ese esfuerzo, corre tanto y no recupera, por ahí tu equipo recupera la pelota atrás, te sirve y te encuentra fusilado. No tienes la fuerza, la energía y, consecuentemente, la claridad para prolongar la acción o definir la acción. Entonces, ese es el manejo de tiempo. Que el que mejor lo haga, ahí va a estar la razón. Se acordarán, ahí va a estar la razón fundamental del triunfo. Es partido de detalles. Ambos lo han planteado seguramente bien, ambos lo van a competir, pero el más criterioso, el que decida en la acción, que encuentre en la forma para consolidar, ese es el que gana. Partido 1 a 0. Ah, sí. O sea, gol es... No, gol. No, gol, gol. ¿1 a 0? 1 a 0. ¿Qué austero? 1 a 0. 1 a 0, 2 a 1. Bueno, pero austero, ¿y qué pasa si la U genera 7 posibilidades de gol y Alianza genera 8 o 9? Ya no es austero, pues. Las emociones están. La esencia del juego está. Entonces, el 1 a 0 es el que simplemente concretó lo que generó. Diamante, ¿1 a 0 a favor de quién? ¿De Alianza? Ya lo dije, pues, Alianza, hermano. Paga seis meses tu apuesta en playsonb.com. Ya dije, Alianza, yo no digo una cosa ahora y después digo otra. ¿A quién se la estás mandando, profesor? Pero soy hincha de Cristala y acá tengo tres de la U. Tres. Dos, dos. ¿Eso dices? Confirmado. Tres de la U. ¿Y a ti quién te ha dicho que soy de la U? Ahí está la camiseta. Antes, cuando ingresamos, yo te vi con la camiseta crema. Uy, esa es una... Esa es una... Esa es una... Esa es una calumnia. Esa es una calumnia. Derecho a réplica para Pedro Eloy. No, ninguna. La verdad es que iba más al Monumental que a Matute. ¿Quién? Pedro. No, yo iba a los dos. No, iba más al Monumental. Yo te vi a más. Yo te cuento. Yo iba al Monumental a cubrir y a transmitir. Y a Matute iba a cubrir y a transmitir. Yo he cubierto a Matute. Pero yo te he visto más en Monumental, Pedro. Estabas allá, pero no estabas en Matute. No, no. ¿Y la que has dicho ahorita? Yo iba a los dos. No, Peperito. Iba a los dos. Eso uno ve. No, iba a los dos. Yo cubriaba a los dos. No, a chambear, dice. Ah, a chambear. Claro. Yo creía que en el diagnóstico. Yo he ido cubriendo. Ah, a chambear, ya, ya, ya. Yo he ido cubriendo allá. Es otra cosa, ya. Disculpame, Peperito. Disculpame, disculpame. Se crean dos profilos, pues. Para apostar por Pedro, por la U y por la U. Claro. Sí, 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 sí. Pero es decir, esa situación de los periodistas, tenemos que convivir con la sospecha de que, ah, este es de este equipo o del otro. A mí me putean de los dos lados. Está bien, ¿no? Algo habré hecho en una determinada línea que el de la U cree que soy de Alianza, y me lo dicen en las redes, y el de la U cree que soy de la U. Y es así. O sea, si pasa eso, está bueno, está bien. No reniego. Al final es la pasión que nos hace a todos felices. Porque nos encanta, es nuestra pasión. Mira, en periodismo entonces un comentario elogioso con respecto a la Alianza, es de la Alianza. Claro. Un comentario crítico con respecto a la U, no, es de la Alianza. A los cuatro, tres semanas, el panorama jurídico cambia, y tú colocas una crítica fuerte con respecto a la Alianza, ah, no, es de la U. Pero mira, anda clásico. Si hay una polémica de penal a favor de uno y otro, lo que comentes va a ser tu hinchaje. Si tú dices, es penal para la Alianza, es de la Alianza. Claro. Ese es Zimmerman. Yo creo que siempre existe la crítica, pero tiene que ser crítica constructiva, ¿no? No una crítica que sea negativa y que sea dañina para el club, para un futbolista, no sé, yo para mí, yo haría una crítica más elegante. Por ejemplo. Correcto. Nosotros, ¿en qué parte nos metemos del análisis? ¿Del juego? Del juego. O sea, del juego. Puede haber constructiva, pero es un juego, o sea, nunca va a haber una crítica tan negativa. Pero hay, hay. Hay, sí, sí. Pero también la recepción, ¿no? Porque yo puedo decir mañana, como lo que pasó conmigo y el puntaje, para mí jugó mal. No te estoy matando, no es que sea negativo, no te quiero malograr la vida, ni me estoy metiendo con tu fan. No, para mí jugaste mal. Después te diré, tú dirás, oh, este bon, te hagan dos tonterías, tonterías, yo dentro de lo que considero, jugué bien. Este niño le pidió esto, jugué bien. O sea, está bien, yo te he podido quitar el teléfono, todo, pero en ese momento me he podido conversar contigo, y decir, para ti, ¿en qué? Me lo dijiste. ¿Sabes cuál es el exceso, a veces que pasa? Tienes razón, los periodistas, y me incluyo, todos, a veces tenemos esa tentación de... Este señor en monumental me dijo, a Trollo le dijo, ¿por qué Juan está con sobrepeso? Juan con sobrepeso hace más que uno que está en sobrepeso, le respondió, creo, no sé, yo bajo Pedro, así, no es que pasa compadre, estaba ahí hablando, ¿qué pasa? Sí, sí. No, ¿qué he hablado? Así no es que yo no te dije, ya, y me quité. Pero ya lo vi como, o sea, sabía obviamente que tienes que tener el peso adecuado. ¿Sabes cómo fue? ¿Sabes cómo fue? O sea, era una conferencia de Troglio. Oye, yo vi a Colombiano Montaño, perdón que te corte, y cómo te desarmaba el guarín, todas esas cosas, pero bueno, acá ya lo veían, el tema diferente. Pero te digo algo, y ya te dije un día, no, no, era para ingar, porque era el único que querían. Yo estuve mal, yo estuve mal, te lo digo. ¿Por qué estuve mal? Porque Troglio declaraba y dijo, bueno, el partido se jugó un domingo, ellos jugaban de nuevo el día jueves, Copa Sudamericana, no sé qué jugaban. Pero había poco tiempo para preparar el partido que venía, entonces dijo, ahora solamente tenemos que descansar, entrenar, comer. Descansar, entrenar, comer. Y dijo, el de comer, el de comer, y Vargas. Y yo le pregunté, no me acuerdo qué le pregunté, ¿no? Y Vargas, ¿no sería mejor que descanse más? Si comas menos, no sé qué dije. Una pregunta cachacienta, mal formulada, yo estuve mal, te lo digo. Ahí el hombre me parchó, pasa, y el juez decía, me incluyo. Pero muchas veces, Es una manera mala de preguntar. Una manera mala de preguntar, digamos. Es que no voy a decir nombres, pero yo estaba en un avión, charter, nos íbamos a jugar, no sé dónde, y un periodista, y un colega mío subió, y el periódico en la cara, ¡pau! O sea, llega al extremo que hay gente que sigue. De un lado y del otro. Va a llegar un momento que sube hoy y le metió el periódico en la cara al periodista. ¡Maya, qué buena! Ahora habla, pues. Y lamentada de madre de todo. ¡Qué buena! ¿La puedes contar o no? No, no. Eso quedó ahí. Sí, cuando se apague las cámaras. Ya, de hecho. Le dio. O sea, hay momentos que, o sea, en su lado de ustedes, en el lado nuestro, sí, queda fastidio, queda uno. Claro. Y ya cuando me lo cruce, cuando no, y hay gente que lo hace, hay gente que me sorprendió, y sin decirle nada, ni amenaza en la televisión, lo vio solo. ¡Pau! Santo Remedo calladito, se quedó sentado ahí, pero después lo siguió matando, le seguía, pero por fuera, ya no en ese momento. Entonces, uno piensa por fuera, dice, que no afrontes en un momento. No le dice, no, no me gusta eso de ti. Lojito, cuerda floja. Y esas cosas. Yo creo que, por ejemplo, sí es válido hacer una crítica feroz con respecto al juego, sí, puedes decir que tal y tal cosa, pero sí me parece mal cuando decimos, y a veces la prensa lo hace, fulano de tal, no sirve como delantero. No, pero ya está así. No sirve como delantero, es calificarlo como profesional. No es jugó mal, no es está jugando mal, no es se desmarca mal, no sirve como delantero, o sea, no sirve como delantero. los primeros que saben que no están en buen momento son ustedes. Claro. O sea, saben que no están jugando mal. Horacio, ¿quieren saberla del periódicazo? Yo se las puedo contar, pero se las voy a contar en el siguiente programa, porque ya este programa ha llegado a su fin. No vamos. Agradecerles, por supuesto, agradecer a playsonb.com, tu zona. Un toque más, un toque, un toque. ¿Quiere más, profesor? Un segundito nada más, para hacer un pequeño paréntesis en esa muy buena conversación. Miren, en el mundo del entendimiento, y les voy a sugerir a todos los amigos que lean el libro de Tom Harris, un escritor americano que dice, you are okay, I'm okay. Entonces, como aquí, en nuestra historia, no tenemos esa formación, es normal que nos conduzcamos como lo hacemos. Pero si le incorporamos el respetar y el entender a mi semejante, construiremos desde el deporte un mundo mejor. Porque yo respeto tu opinión, pero si es irrespetuosa, va a haber un conflicto. Si es irrespetuosa, yo lo tengo que entender y viceversa. Porque el jugador tiene que entender que cuando hace las cosas bien lo elogian. Y cuando hace las cosas mal, va a venir la crítica. Tienes que ser consecuente con su realidad. Y no lo somos en el tiempo porque no hemos tenido esa formación. Somos reactivos, no somos analíticos. Es algo que ustedes también tienen que entender. Respetar la historia. Obviamente, cada quien que quiere construirla con las limitaciones que hemos tenido nosotros en el tiempo cuando éramos mucho más jóvenes. Es aprendizaje. O si no, no existiera el concepto de aprendizaje. Ya mañana, ya quiero ser mejor que hoy. Esa es la interpretación de vida. Abrazo para todos. Después de eso, ¿qué voy a decir? Tengo que decirle sí, Julio César Pérez. No se pierdan. Misma hora. Mismo día. Playzone Sports. Este programa que quema. Este programa de Candela. Ya nos despedimos y con ustedes hasta otra oportunidad. Caballeros, cerramos. Va, queda. Chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Aplausos.